Se que tengo una nueva dama y que la meto a mi cama Le gusta el sexo con las mañanas y me pide que bien rico se lo haga Dicen que tengo una nueva dama y que la meto a mi cama Le gusta el sexo con las mañanas y me pide que bien rico se lo haga No pueden creer lo que la gente diga, no saben si es mi novia o es mi amiga No sé pero así me siento mejor, contigo no quiero no Y paso por su casa a diario, me hace la hora en que llega, me hace todos sus horarios Se asoma y me pregunta que me pasa, ella baja rápido y me abraza Que yo tengo la manera que le gusta a cualquiera y se lo hago donde sea Le gusta como hablo y como visto, eso le gusta a ella Dicen que tengo una nueva dama y que la meto a mi cama Le gusta el sexo con las mañanas y me pide que bien rico se lo haga Dicen que tengo una nueva dama y que la meto a mi cama Le gusta el sexo con las mañanas y me pide que bien rico se lo haga La niña que veía caminar, la niña que le gusta a los demás La niña que me devolvió la vida Hoy la tengo en mi cama noche y día Ya tenías que suponer que yo tengo otra mujer Contigo no quiero volver Ya tenías que suponer que yo tengo otra mujer Ya no te puedo atender Ella me tiene todo el día como un bobo Bonita cara, bonito cuerpo, lo tiene todo Dicen que tengo una nueva dama y que la meto a mi cama Le gusta el sexo con las mañanas y me pide que bien rico se lo haga Dicen que tengo una nueva dama y que la meto a mi cama Le gusta el sexo con las mañanas y me pide que bien rico se lo haga Oye, la gente siempre va a hablar donde no la llaman Pero tú eres mi preciosa dama Los Alope and Party De Caldeskis Evolution Inc This is the Brothers Hit Gracias por ver el video